... Podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza. Añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias, dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. Esta semana, viajamos hasta Kemu Kemu para estar presentes en el cierre anual del grupo de teatro Desde el Alma. En esta oportunidad, subieron a escena con la obra Sueños Rotos, en la escuela 193 de esa localidad. Conversamos con Chela Garallo, una de las protagonistas, y Carlos Dietler, el autor de la obra. La obra de la obra de la obra de la obra de la obra. 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 3. 2. 3. 4. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video